Bienvenido a Monienda de la Sabana Estás dentro de una experiencia de realidad virtual en la cual vas a tener la oportunidad de conocer una de las empresas más modernas del mercado Nuestro proceso industrial se divide en varios procesos los cuales vas a conocer a lo largo de esta experiencia La primera experiencia arranca acá en nuestro descargador de camiones AUR un equipo capaz de levantar 90 toneladas con un grado de inclinación especial el cual nos permite un flujo constante de material y descargar todos los camiones pero más importante que eso es nuestro sistema confinado es un sistema que mantiene una atmósfera limpia y podemos descargar todos los camiones Vamos, acompáñame Después de la recepción de nuestras materias primas vamos al almacenamiento Contamos con cuatro silos ¿Los puedes ver? Estos silos cuentan con la capacidad necesaria para almacenar y abastecer toda nuestra molienda Las materias primas seleccionadas son transportadas por equipos totalmente sistematizados y calibrados los cuales aseguran la dividida dosificación para fabricar el producto Mira el ambiente limpio porque aquí también tenemos un sistema confinado Vamos Aquí está la magia la transformación de las materias primas Gracias a nuestro molino de origen alemán de última tecnología podemos garantizar a nuestros clientes un producto de excelente calidad Es un molino todo en uno Es un molino que tritura seca homogeniza y clasifica el producto en muy poco tiempo ¿Pensaste que era todo? Mira a tu alrededor Cero vibraciones Puedes caminar con tranquilidad ¿Ruido? El ruido es mínimo pero lo más increíble no ves polución Vamos Después de fabricar un producto con alta calidad y tecnología de punta almacenamos el producto para después ser despachado Mira los hilos hacia allá ¿Los ves? Ahí confinamos todo nuestro producto terminado Vamos Nos encontramos en la última fase del proceso productivo Empaque y despacho de producto Este es un proceso ágil seguro eficiente y ambientalmente responsable Gracias a nuestros equipos de origen alemán que nos permiten realizar la trazabilidad de nuestra operación garantizando un producto confiable Puedes ver el final de la línea de producción Estás apreciando como de manera segura nuestro valioso producto es cargado en los vehículos que posteriormente se distribuirán de acuerdo a la necesidad del mercado siempre enfocados en inspirar la construcción de buenas obras Estás en el laboratorio Desde aquí monitoreamos la calidad de nuestros productos garantizando el cumplimiento de la norma técnica colombiana 121 La sala de control El cerebro de nuestra compañía Contamos con sistemas modernos y automatizados los cuales garantizan el control adecuado de nuestro proceso ¿Qué tal el paisaje? ¿Te gusta? A nosotros también Por eso velamos por mantener un ambiente sano alrededor nuestro Mira nuestros vecinos Son diferentes tipos de empresas Algunos de manufactura y tecnología Pero lo más relevante Estamos en medio de una empresa de alimentos Y otra muy reconocida famosa cervecería del mercado ¿Alguna vez pensaste que esto fuera posible? Pues Molienda de la Sabana lo hace realidad Pero de nada sirve la mejor tecnología Los mejores sistemas de seguridad El mejor ambiente Si no contamos con la experiencia Del mejor talento humano Con el cual Fortezen hace sus mejores obras ¡Fortezen! ¡Buenas obras! ¡Suscríbete al canal!